Esta campaña volveremos a estar contigo. Vamos todos al Jalisco este jueves 12 de enero a las 9pm para el Atlas FC contra Mazatlán. Compra ya tus boletos en SomosRoginegros.com. Hagamos un año rojinegro. Que la piel se haga sentir en el Jalisco este jueves a las 9pm. Mil veces. ¡Arriba el Atlas!